hola a todos acabas de concluir un proyecto laboral un examen de alguna asignatura complicada o tal vez estás aburrido o con coraje y deseas relajarte distraerte o cambiar tu estado de ánimo en este vídeo te mostraré una opción que te ayudará a conseguirlo que es guombo es una aplicación mediante la cual podemos hacer que cualquier foto se convierte en un vídeo expresivo de acuerdo a un ritmo de una canción por expresivo nos referimos a que en el vídeo la imagen adquiere movimientos de tal manera que asemeja estar bailando y cantando si bien los resultados podrían no ser profesionales considero que allí radica la diversión y seguro que esbozarás una sonrisa o más aún una carcajada al ver el resultado cómo funciona su funcionamiento es fácil sólo debemos tener la foto en nuestra galería ejecutamos la aplicación y subimos la foto internamente el aplicativo utilizando inteligencia artificial realiza el proceso que brinda como resultado un vídeo en dicho vídeo observarás en el caso de ser una foto de una persona con movimiento de cejas ojos boca hombros cuerpo y otros de acuerdo a un ritmo de una canción previamente seleccionada manos a la obra para la demostración descargaremos la aplicación de nuestra tienda de acuerdo a la plataforma que utilicemos procedemos a instalarla antes de continuar y si aún no lo has hecho te invito a suscribirte en estos segundos haciendo clic en suscribirme o suscribirse para que te mantengas informado de los últimos contenidos ahora sí continuemos una vez instalada procedemos a ejecutarla una vez ejecutada como es la primera vez que ingresamos la aplicación solicitará permiso para que tenga acceso a la cámara al terminar de otorgar el permiso mostrará la ventana principal en ella por defecto permite tomar una instantánea o si ya tenemos una imagen en nuestra galería también muestra una opción que está al costado izquierdo de la opción sacar la foto en esta demostración haremos uso de ella como es la primera vez que ingresamos la aplicación solicitará permiso para que tenga acceso a la tarjeta sd se lo brindamos seleccionamos la foto una vez seleccionada procedemos a recortarla de acuerdo a nuestro gusto una vez recortada se observará una previsualización y hacemos clic en este botón seguidamente tendremos que escoger la canción que servirá de base para los movimientos que tendrá la foto la seleccionamos y pulsamos este botón terminado procederá a procesar la imagen para convertirla en un pequeño vídeo al terminar el proceso ya tendrás el producto seguro es gozarás una sonrisa pero el trabajo aún no ha terminado seguidamente tendremos que guardar el vídeo en nuestra galería o directamente lo podemos compartir ahora sí recién terminamos y seguro el resultado te distrajo un poco y te extrajo un momento de ese contexto que te agobiado eso es todo si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema por favor redacta en los comentarios asimismo si te gustó este vídeo compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta hasta un nuevo vídeo